Música Hemos estado hasta el último momento viendo a ver la lluvia si nos dejaba abrir estas nuevas cortinas y poder iniciar la décima fantasmada Las entradas son más o menos como el año pasado porque ha sido el mismo sistema del año pasado hemos mantenido los mismos números de personas en cada grupo entonces son unas 1.500 entradas lo que hemos vendido ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Encuentro a mis hermanas que se han tirado del balcón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No las encuentras! ¡No sabes dónde están! ¡Por favor! ¡No sabes dónde están! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame por favor! ¡No encuentro a mis hermanas! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Tú me vas a ayudar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame por 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 favor! Lo mejor es el montón de gente que se implica, tanto en asistir como espectadores, como los que están aquí. Que la organización es buenísima, lo recomiendo 100%, es lo mejor. Mi madre decidió con sus amigos hacer esto y pues aquí estamos todos los hijos y los maquillajes y el rato que hemos pasado organizando, que llevamos un mes organizando todo. Ya llevamos creo que ocho años, pues bien, pensábamos que nos iba a hacer porque estaba lloviendo, pero mira, al final el tiempo nos ha dado un poco... Y este año la gente se asusta menos, que otros años se asustan más y este año están más. Para con nosotras, voy a asustar con nosotras, para siempre. Salir por disquito y dormirás 100 años, 100 años te ofrezco. Puedes dormir 100 años eternos, de buen sueño, solamente tienes que darle un mordisquito. ¡Hasta los sueños! ¡No vuelves una cabra! ¡Este conmigo el fuego eterno te purificará! ¡Llévate laima alaña! ¡Ay, Jesús! ¡Este conmigo! El primero que salimos con un pañolico, una toquillica de vieja, unas hallas, calle Mayor arriba y cuatro sustos. Y de allí empezó. No cobra a nadie, todos lo hacemos desinteresados. Claro, como siempre lo hacemos todos desinteresadamente y para el pueblo y para la gente del pueblo. Es así. Y como nos gusta la farándula, pues ala. Adelante. Nos pintamos y mira qué traje, sí que guapos estamos aquí, con alas y sin alas. Nos vamos a ahorcar a alguien mejor. ¡Traendo por... ¡Dale! ¿Alguien quiere poner una horca? ¡Este! ¡No! ¡Venga este! ¡No, por favor! ¡Venga! ¡No, que no he hecho nada! ¡Ella, ella! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Ella después! ¡Ella, no, no! ¡Ella, no! ¡Por favor! ¡Que ella no ha hecho nada, por favor! ¡A mí no me ha hecho nada! ¡No, por favor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ella, no! ¡Es un pequeño paso solo, amigo! ¡No, por favor! ¡Vamos! Creo que pasan más miedo, pero lo disimulan un poco, ¿eh? Pero yo creo que sí, que en el fondo pasan mucho miedo. Los actores se están gozando y bueno, ese es el propósito también, ¿no? Que la gente que estamos, que llevamos tantos meses trabajando, disfruten, molestanse también entre todos, claro. ¡No! 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 ¡No!